Tengo serias dudas de que hayamos aprendido lecciones hasta el momento sobre la pandemia, cómo de repente todo se cae y todo puede transformarnos la vida cuando creíamos o actuábamos como si creyéramos que somos los amos del universo. Bueno, el fenómeno de la polarización, si recordamos otras etapas en España, ya se ha producido en distintas ocasiones, siempre coincidiendo, hay que decirlo, con las etapas en las que el PP ha estado en la oposición o, dicho de otra manera, cuando ha gobernado el PSOE o ahora una coalición de izquierdas. Ha sido el año en el que ha aplicado y ha demostrado el valor de su manual de resistencia. Está ejerciendo y ha ejercido durante el año de vicepresidente de gobierno y activista y ha tenido éxitos y fracasos en ese empeño. Sigue sin encontrar el punto exacto de a dónde quiere llegar y con qué discurso. Santiago Abascal es el nacional populismo cañí y en este año de la pandemia es autor de algunas de las mayores infamias que se han dicho en el Parlamento. Ha intentado salir de la foto de Colón y su mayor éxito será mantenerse en ese intento. La pandemia ha puesto en primer plano la necesidad de que la gente maneje información veraz, información fiable y eso solo lo puede dar medios que dependan de los lectores, que no dependan de poderes económicos, financieros o partidos políticos o sectores de partidos políticos. Llevamos defendiéndolo muchos años. Para que eso exista, eso tiene un valor y tiene un precio. Y si no lo pagan los lectores, alguien lo paga y por lo tanto ya se desvirtúa, se distorsiona.